Muy buenas amigos, esto es Simón Bapea y hoy estrenamos Fabricante en el canal y le damos la bienvenida a Pixifox. ¡Empezamos! Este fabricante, al menos para mí, que es Pixifox, ha tenido un vape mail muy generoso que consiste de 11 líquidos, imagino que debe ser toda la gama que tienen ellos, ¿vale? Y os voy a explicar unas cositas de Pixifox, ¿vale? Aparte de que en el vape mail me han enviado esta camiseta que está brutal, a mí estas camisetas así me encantan, ¿vale? Es el logotipo de ellos, les doy las gracias por adelantado y os explico una cosita, ¿vale? Si entráis en la página web de Pixifox y añadís vuestros productos en la cesta, habrá de finalizar el carrito, podéis utilizar el código de descuento SIMONBAPEA, os lo pondré aquí abajo para que lo veáis, ¿vale? SIMONBAPEA, todo minúsculas y espacio, SIMONBAPEA, ¿vale? Vamos a probar dos de sus líquidos, ¿vale? De los 11 que me han enviado, que son el Chocococo y el Cookie Monster. Ambos vienen en base Chubby Gorilla de 60 ml con 50 ml de capacidad de líquido en su interior para que añadáis bien vuestra base Onyco Kit favorito. Yo ya los he tenido macerando. La composición de estos líquidos son de 70-30, 70% glicerina vegetal, 30% propilenglicol, ¿vale? Recordaros lo que os digo siempre, que la opinión mía es una opinión personal y que lo que intento es encontrar los matices del fabricante y que a partir de ahí vosotros vais a decidir si queréis probarlos, ¿vale? Vamos a empezar con el Chocococo. La verdad es que los etiquetados... ...molan, ¿eh? A mí personalmente este logotipo me vuelve loco, este zorrito. Viene en... cada bote lo tiene de un color diferente. En esta ocasión el Chocococo, perdón, Coco Choco, al revés, ¿vale? Viene... me especifica pues que me imagino que va a ser una especie de bombón rafaelo, ¿vale? Una especie de coco con chocolate blanco, imagino. Pues vamos a ver qué tal está. Vamos a hacer la cata olfativa y la cata en vapeo. Vamos a empezar. Vale. Aquí lo que me viene es una mezcla de... Es un... no es un coco bien bien, sino como una especie de leche de coco, un yogur de coco o algo así por el estilo. Acompañado de un chocolate con leche. Y en principio... Nada más. Nada más. Creo que va a ser un líquido simplón, pero... Simplón en ingredientes, quiero decir, ¿vale? Pero... pero la potencia aromática que tiene es una potencia bastante... bastante potente, la verdad. Es potente. Vamos a utilizar en esta cosa... en esta ocasión, perdón, en esta cosa. El vapor esos Swag 2 montados sobre el Nitrus RDA con una resistencia Anubis del amigo Lolito Coils es que me dan un conjunto de 350 volts 0,27 ohms, ¿vale? Vamos a echar unas gotitas... Vamos a echar unas gotitas... Muy rico, ¿eh? Sí, señor. Para lo que os guste el coco, tengo que decir que este líquido tenéis que probarlo, ¿vale? No es un coco como un bombón rafaelo, ¿vale? Me he vendido la piel del oso antes de cazarla, sino que es una leche de coco. Es como una especie de leche de coco, ¿vale? Acompañada de un chocolate blanco... de un chocolate con leche, perdón, que la verdad es que hace un conjunto que está brutal, ¿vale? Os recomiendo que lo probéis, ¿vale? Es un líquido que la verdad no tengo mucho más que decir, es eso. Además, no hay ningún ingrediente que sobrepase más que los otros. No es aquello que te viene un golpe de coco y luego te viene el chocolate, ni mucho menos, sino que están los dos muy bien equilibrados. Son dos líquidos que vienen... son dos aromas que vienen en conjunto y hacen una fusión que la verdad es que tengo que decir que a mí personalmente estos líquidos... Ya sabéis lo que opino. Y para mí son postrazos. Así que, por mi parte, tengo que felicitar de momento por este primer líquido a los amigos de Pixifox y la oportunidad que me han dado a mí y a ustedes para que tengáis ese descuento, ¿vale? En web. Y ahora vamos a darle paso al... Cookies Monster, ¿vale? Imagino que estaremos hablando de unas cookies, unas galletas así tipo americanas. Vamos a ver. Pues ni más ni menos. Es una fusión que hace como unas cookies americanas, efectivamente. Pero las auténticas, ¿vale? Es un chocolate con leche. Se le nota esa masa como de galleta. Me ha caído una gota aquí. ¿Vale? Pero bueno, vamos a darle caña, que como bien dice mi compañero Jovanos, los líquidos están para vapearlos y no para olerlos. Además estoy deseando meterle mano al líquido. ¿Qué queréis contigo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué rico! Es un líquido súper intenso, ¿vale? No es el típico... Perdón, no sé, es que tiene golpe, tiene un poquito de golpe y a mí eso me gusta. No es el típico líquido de cookies americanas, sino que aquí yo hablaría de un mix. Es como una galleta... No viene bien una galleta maría, pero tiene un toque de... Como si fueran mezclados galletas... Los lazitos estos que venden de las galletas saladas, que son lazos y los venden en las típicas latas de galletas varias, para que lo toméis con la cerveza y eso, ¿vale? Es como si fueran mezclados galletas marías con esas galletitas saladas, ¿vale? No es salado líquido, ni mucho menos, sino que es... Si probáis las auténticas cookies americanas, como es mi caso, tienen una pizca de sal esas cookies, es las pepitas de chocolate con esas cookies y tienen un toquecito de sal que le notas ese golpecito dulce y un toque muy suave de sal de fondo, pues me recuerda muchísimo a eso, ¿vale? He dicho al principio por eso, porque me había sorprendido. Cuando tú lo inhalas, ¿vale? Este líquido te entra el matiz de esa masa de galletas, esas galletas además muy bien horneadas y muy bien hechas y en la exhalación te deja ese regustito junto a las pepitas de chocolate que podría tener. Es un chocolate con leche, sin ninguna duda. Por cierto, un chocolate muy logrado. Y como he dicho antes, son 11 líquidos los que me han enviado y de momento he revisado estos dos. Pero tengo que decir que como el resto de la gama sea igual, que hay de todas clases, hay frutales, tabaquiles, de fresa fríos, hay muchos líquidos de mango... Tengo que decir que entréis en la web, os aprovechéis de ese descuento que os hacen, ¿vale? Con el código SIMONBAPEA y que ahora vamos a leer la descripción del fabricante y salimos de dudas. Pero vienen pisando fuerte, tengo que decirlo, ¿vale? Vienen pisando muy fuerte este fabricante, ¿vale? Así que vuelvo ahora, leemos la descripción del fabricante y sacamos conclusiones. Venga, chicos. Hemos empezado con el chocho... Perdón, con el coco-choco... ¿Qué he dicho? No sé si lo cortaré esto. Coco-choco, ¿vale? Y es el... Me he desorientado. La he liado. Vale. Dice... Choco-coco. Al revés. Coco-choco. Que me lío, ¿vale? Dice... ¿Eres de los pocos que entienden el verdadero valor de los bombones de coco? Este es un líquido... Este es tu líquido. Saborea una deliciosa mezcla de crema de coco y chocolate con leche. Vale. Pues ahí lo tenéis, ¿vale? Lo que he dicho yo. Una crema de coco no es coco, es una crema de coco. Es muy cremoso el líquido, ¿vale? Con chocolate con leche. Y la verdad es que está muy rico. Pero este me ha sorprendido muchísimo, ¿vale? Si tengo que decir cuál de los dos me ha gustado más. A mí personalmente. Los dos están muy ricos, pero me ha gustado este. Está muy bien recreada esa cookie americana con ese toque de sal. Y ahora salimos de dudas en la descripción del fabricante porque nos dice lo siguiente. Cookies Monster es un mix de galletas graham, galletas saladas, vainilla, turrón y chocolates con leche. Disfrutarás como un monstruo. Hostia. Pues aquí me ha descolocado porque dice que tiene vainillas y turrón. Yo es que he encontrado un conjunto así como unas cookies americanas. Vamos a ver si encuentro esa vainilla. Sí, cuando llevas un rato vapeándolo, sí que te aparecen esas vainillas. Y el turrón es como un... Es como un turrón... Más bien me sabe como unas almendras. El turrón de Gijona, pero es muy suave. No es que le encuentres ese golpe de turrón. A mí, para mí, es una cookie auténtica, cookie americana. De esas que tienen las virutitas de chocolate con la almendra incluso y la masa de la galleta, ¿vale? Porque es lo que más noto en el líquido. A veces me pasa que cuando pruebo el líquido en dual coil luego encuentro otros matices distintos. Pero en esta configuración con el Nova de Gas Mods lo que encuentro es eso, una auténtica cookie americana. Así que me ha dejado un poquito descolocado por lo del tema del turrón y la vainilla. Así que es verdad que al exhalar te concentras y si te lo dicen, como es el caso que he leído en la descripción, aparece esa vainilla. Y con esto demostramos que las catas son completamente saciegas y que son catas que hacemos lo que, en mi caso, que pruebo los líquidos delante vuestra y no es la primera vez que lo vapeo, ¿vale? Que no es algo que haya vapeado antes, sino que me gusta probar los líquidos delante vuestra para que esa primera impresión que yo me llevo sea la que os vais a llevar la gran mayoría de vosotros cuando los probéis. Tengo que decir, vuelvo a insistir, ¿vale? Que este fabricante es un fabricante español, hay que apoyar a los fabricantes de aquí, es un fabricante de Málaga y que viene pisando fuerte, como bien he dicho antes, Pixie Fox, hemos probado el Coco Choco y el Cookies Monster, ¿vale? Así que chicos, voy a darle la enhorabuena y sobre todo las gracias por el vape mail tan generoso que he recibido de la mano de Pixie Fox. Recordaros lo que os he dicho antes, ¿vale? Si os llaman la atención estos líquidos y queréis probarlos, os los recomiendo al 100%, entráis en la web pixiefox.es, ¿vale? Y ahí os sale toda la gama de líquidos que tienen, os van a llamar la atención muchos porque son unos líquidos muy interesantes y utilizad el código de descuento SIMONBAPEA y tendréis un descuento en los productos de la web, ¿vale? Y sobre todo, la camiseta, la vuelvo a enseñar porque para mí, yo soy el tonto de las camisetas, a mí me ha gustado mucho, ¿vale? El logotipo está muy logrado, ese zorrito es en plan simpaticón, en plan goloso, ¿vale? Así que chicos, si os ha gustado el vídeo, me gustaría que me lo agradecierais con un buen like, que le dierais a la campanita activa y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!